bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para cuando yo suba un vídeo de inmediato te llegue la notificación de que javier peralta tv acaba de subir un vídeo mi gente hace tan solo minutos llegué del gimnasio pues varios seguidores varias personas que me siguen por aquí en mi canal de youtube me han estado enviando un vídeo de donde supuestamente se encuentra la demente ya que sabemos que la demente es una de las personas que fue citada en la fiscalía junto también a roche rd porque la demente supuestamente fue quien buscó a la chica de 16 años y la llevó a la villa y por tal motivo fue citada la fiscalía cuando roche roche ya tiene como 20 días preso por ahí más o menos pero la demente no aparece anda como quien dice pues ese vídeo es donde supuestamente ella se encuentra veamos este vídeo la demente también con día prófuga en el motor el foco de la cámara bien de tú sabes aquí en quique ya la manzana 23 de las romanas anda la demente y ustedes saben mi gente le tengo más formaciones más tarde la segunda parte se la mande la sube de ahorita ahí está mi gente increíble como que las autoridades no se mueven para buscarla ni ni para nada un ejemplo si la si ella se entrega y explica qué fue lo que pasó si ella buscó a la chica y todo eso quizás a roche red le hubiese ido mejor ustedes no creen eso mi gente pero como es la demente quizás ellos entienden de que no tiene mucha y como mucha fama ni dinero al igual que roche quizás ellos no le dan mucha importancia estoy hablando de las autoridades y la demente es una persona que andaba con roche y quizás por eso yo no le den mucha importancia pero si hubiese sido roche red que no se entrega que se encuentra escondido al igual que la demente en la historia hubiese sido otra hasta la familia completa se la llevan presa si roche red no se hubiese entregado pero así son las cosas mi gente comenten aquí debajo que ustedes opinan no estoy confirmando de que esa sea la demente pero aparentemente que si es ella comenten aquí debajo su opinión